Bienvenidos sean a un nuevo capítulo en donde cerraremos el año con más títulos de terror. A diferencia de los demás, me he puesto a investigar con lupa para encontrar estos títulos, cuya historia es basada en hechos reales o comparte en relación con algún hecho histórico. Para los que son nuevos, en algún lado de la pantalla les aparecerán los primeros capítulos de esta serie. Sin mediar palabra, comencemos. The Town of the Light, que en español sería el Pueblo de la Luz o algo así. Nos adentra en la historia de René y no es Descartes, una joven de 16 años que fue internada en un manicomio de un hospital psiquiátrico de Italia. Si bien el título por sí solo no llama mucho la atención, pues para aquel que no conoce bien su trasfondo, le parecerá un juego de terror que maneja un ambiente minimalista y con una jugabilidad algo simplona. Lo que le hace curioso es la base en la que los desarrolladores decidieron apoyarse para construir este intrigante y simple juego. Para ello vamos a tener que remontarnos en el siglo XX, específicamente entre los años 1870 y 1978. En una ciudad italiana conocida como Volterra, se hallaba el manicomio Santa Giuliana, en donde se internaban a las personas que padecían de problemas mentales o fueron diagnosticadas con desestabilidades de este tipo. Este hospital marcó su punto en la historia de Italia, pues durante los tiempos de su funcionamiento era mayormente conocido por sus prácticas inhumanas hacia los pacientes que ahí residían. Cosas como el electroshock, la lobotomía, la contención física y cuantos más abusos físicos brutales que te puedas imaginar. Parecía más bien un centro de torturas. Por obvias razones, el manicomio terminó cerrando, quedando como una estructura abandonada. Dicen las malas lenguas que dicho edificio terminó embrujado, cosa que es cuestionable. Los desarrolladores de este título tuvieron que realizar una investigación exhaustiva, al punto de ir directamente al sitio, entrevistar a los pocos sobrevivientes y finalmente crear una obra que ilustrase cómo era estar dentro de ese manicomio. A pesar de que tuvieron sus pequeñas fallas, lograron captar la esencia inquietante de un manicomio del siglo XX. Este título es algo enredado, así que si en algún momento no especificó algo con claridad, me gustaría que me lo hicieran saber. The Suicide of Rachel Foster nos envuelve en la historia de Nicole Winston, una muchacha cuya familia quedó destruida al enterarse junto a su madre que su padre Leonard estaba teniendo un romance oculto con una muchacha llamada Rachel Foster. Este acontecimiento provocó dos tragedias, en donde Rachel termina atentando contra su vida en un acto de vergüenza, mientras que Leonard terminó falleciendo en un accidente automovilístico. Su jugabilidad resultó siendo llamativa para los jugadores, pues en vez de basarse en los sustos y trucos baratos para provocar temor, se ha centrado más en incorporar una jugabilidad investigativa, en donde el jugador tiene que hacer de Sherlock Holmes para encontrar detalles sobre Rachel, y poco a poco descubrir que su pasado era más oscuro de lo que parecía. Pero no hay otra cosa más oscura que utilizar un hecho real para crear y ambientar la historia de este título. Para allá en el año 1923 en Estados Unidos, California, sucedería una tragedia que llegó a ser noticia nacional en ese entonces, Evelyn McHale, una contadora que atentaría contra su vida, lanzándose desde el piso 86 del edificio Empire State, un hotel en donde estaba residiendo. Las causas de su trágico desenlace son desconocidas, pero Evelyn sería recordada por esta icónica foto, que un estudiante de fotografía le hizo cuatro minutos después de haber sucedido tal tragedia, siendo bautizada como el suicidio más hermoso. Aunque los desarrolladores niegan que el título tenga alguna relación con este acontecimiento, sí se basaron en este suceso para reflejar el ambiente intrigante y lleno de suspenso que identifica a este título, logrando darle ese toque de originalidad oscura que no todos los juegos de terror conservan. Siguiendo con los videojuegos de misterio e investigación, The Painscreek Killings es un título que nos envuelve en la historia de un periodista que investiga la desaparición de una joven en un pueblo abandonado llamado Painscreek. Dentro de este pueblo, el jugador puede encontrarse con múltiples acertijos y escenarios en donde la atención al detalle es crucial. Aquí no vamos a estar siendo perseguidos por alguna criatura o entidad que quiera hacernos daño, sino que su terror se basa en el ambiente que genera el pueblo abandonado, sumando las pistas que se encuentran sobre el trágico suceso. Además de buscar el paradero de esta joven, si el jugador es curioso, puede darse cuenta de que el título esconde algo más. Este juego se basó en un acontecimiento real que tomó lugar en Estados Unidos, en un pueblo conocido como Villisca. Por allá en el año 1912, en una residencia de este tranquilo pueblo, se desarrolló una masacre que dejó como resultado ocho fallecidos, de los cuales seis de ellos era la familia Moore, mientras que dos más eran huéspedes menores de edad, que venían a visitar a los otros niños de la familia. Se dice que esta tragedia fue extremadamente violenta, como si el acto hubiese sido cometido con odio y un profundo rencor hacia esta familia. Debido a que todo fue tan repentino, nadie nunca pudo encontrar el paradero el responsable de esta atrocidad, dejando este caso sin resolver y una escena terriblemente manchada con la sangre de personas inocentes. Cabe mencionar que los desarrolladores no se basan enteramente de esta historia, sino que utilizaron este acontecimiento como una inspiración para darle ese toque creativo a este título, aunque sí reconocen que tomaron parte de este suceso para ambientarlo como un juego diferente. En este caso no son ocho víctimas, sino una sola. Para cerrar con broche de oro, he traído este título conocido como Darkwood. Nos encontramos en un bosque mucho más terrorífico y oscuro, en donde la noche significa estar envuelto en penumbra y momentos de tensión constantes, además de que al jugador lo acechan múltiples criaturas hostiles que solo buscan hacerle la vida imposible. Si bien el título no parece tener nada fuera de lo común, una jugabilidad fácil de entender y un ambiente tétrico que mezcla la aventura con el terror, pero el título esconde su pequeño secreto que lo hace así de único. El juego se basa de una leyenda polaca en donde se resalta la existencia de un antiguo bosque que representa el pasado de muchos acontecimientos en la historia de Europa. Dice que dentro de este bosque habitan criaturas sobrenaturales. Nadie sabe exactamente de dónde salieron o por qué se asentaron en el sitio. Pero sí es bien sabido que estas entidades no son para nada amistosas con los humanos y que al verlos pueden llegar a hacerles mucho daño, al punto de llegar a terminar con sus vidas. Aunque como siempre, estos temas se los dejo a interpretación de ustedes. Yo sí creo en estas leyendas. No está de más decir que estas obras audiovisuales son increíbles. La manera en la que los desarrolladores se las arreglan para hacer títulos únicos es impresionante. Incluso llegan a superar compañías triple A. Nos animo a probar algunos de estos títulos. Si no se llevan un susto, se llevarán un buen recuerdo. Con ustedes, Isan Lee. Un random de internet que les desea una feliz navidad.